Quiero trasladar un mensaje de ánimo a la población de Salobreña, Lobre y la Caleta La Guardia. Estamos pasando, sin duda, uno de los momentos más difíciles que nos va a tocar vivir en nuestra vida. Nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria sin precedentes y a unas circunstancias que, en principio, desconocemos y, por tanto, estamos, como sociedad, tomando decisiones y actuaciones casi sobre la marcha. Quiero decir que Salobreña está teniendo un comportamiento absolutamente ejemplar como vecino y como vecinas. La gente está obedeciendo absolutamente todas las indicaciones que nos están dando las autoridades sanitarias y quiero, por tanto, felicitar a todo el mundo por eso. Pero también quiero decir, y para tranquilidad de todos, que tenemos todo un sistema de protección, no solamente, y es lo más importante desde el punto de vista sanitario, sino también cuerpos y fuerzas de seguridad, policía local y guardia civil, personas que se están haciendo cargo de que el abastecimiento no nos falte en ningún momento en cuanto a alimentación y, por supuesto, desde el Ayuntamiento, garantizar que aquellas personas más vulnerables tengan a la institución detrás para poder atenderles en cualquier momento las 24 horas del día. Sé que es un momento muy complicado, que son momentos difíciles, que cada uno de nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hacer todo lo que se nos indica, que no debemos estar en la calle más que para lo que se puede estar en la calle y lo estrictamente necesario, o bien por motivos laborales, o bien por acudir al médico, o acudir a comprar, o acudir a las almacias. Y fuera de eso, la gente ahora mismo está respondiendo muy bien. Nos esperan unos días difíciles, seguramente después de que pase esto también tendremos momentos difíciles porque el daño económico que esto va a suponer para muchísimas familias de nuestra localidad y de todo nuestro país va a ser seguramente incalculable y, por tanto, ahí también tendremos las Administraciones que dar respuesta y estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Pero de momento sí quiero agradecer todos los gestos de solidaridad que está teniendo Salobreña con el resto de sus vecinos. Ese aplauso diario al personal sanitario, esa red de voluntariado para aquellas personas que necesitan alimentos, compañía o un rato de conversación telefónica. Salobreña, como siempre, a la altura respondiendo muchísimo, mucho ánimo para todos mis vecinos y vecinas. Estoy convencida de que juntos vamos a superar esta crisis y seguramente saldremos como personas, como seres humanos, más reforzados de ella.